¡Gracias! Y audiosistema láser, siempre original ¡Eso! ¡Gracias! 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 Y para mis grandes panas, allá en la República de Venezuela En Caracas, para la familia de Aquilema Claro que sí, así se goza Venga compadre, muchas gracias mis amigos Familia Morocho, familia Caneta, familia Bagallo Allá en la península de San Helena Por ahí nos veremos, y como no Para mis panas de panas, Franklin Rea, claro que sí ¡Eipale! ¡Gamba, guasi, patiupi, salta, kushayamari! ¡Gamba, guasi, ja, guata, bula, kushayamari! ¡Gamba, guasi, patiupi, salta, kushayamari! ¡Gamba, guasi, ja, guata, bula, kushayamari! Bajari tu manxina, parisi, xayamari Tortolita manxina, rikcha, kushayamari ¡Gamba, guasi, ja, 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 guasi, guasi, ja, guasi, guasi, ja, guasi, 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 Y para los duros del volante, José Ángel Y como no, para mi pana de panas, Ayela Capitán, Jean Frank, Baila Hermano Y para el compositor de esta música, Ricardo Pilabuca Este es el éxito total de Audiosistema Láser Así se baila, así se goza, mis amigos Gracias por ver el video